Información del orden policial, la palabra del comisario inspector Juan Carlos Oliva. Bueno, el que les voy a comentar es el día miércoles, alrededor de las 12.50 en las calles Entre Río, entre Chubut y Formosa, allí en el barrio Otaño de Plaza Huíncul, en circunstancia que un joven se desplazaba por el lugar, aparece un vehículo FIAT 147, color rojo, en el cual también era ocupado por dos o tres personas jóvenes de sexo masculino, desde el cual le habrían comenzado a efectuar este disparo de arma de fuego. Así es que esta persona inmediatamente se refugia en su domicilio, que estaba en las cercanías, y en alguna medida contesta a esta situación, por lo que se produce allí un intercambio de disparos. Esto se extendió luego por la calle Chubut hasta aproximadamente la calle Salta, pasando, digamos, la plaza del barrio Otaño, luego de lo cual interviene el personal policial y bueno, cesa esta situación, ¿no? Se produce una serie de búsquedas, rastrillajes de los rastros que habrían dejado estas circunstancias para después formalizarla, pero bueno, no se pudo dar con esto. Esta situación obedece aparentemente a una cuestión ya que viene de vieja data, un enfrentamiento entre estas personas, digamos. Así es que, por suerte, lo que no hay que lamentar aquí es que hayan habido personas lesionadas, ya sea los que protagonizaron efectivamente el incidente, ni terceros que pudieron haber circulado por allí en el lugar. Nosotros entendemos que esta situación guardaría cierta relación con el incidente ocurrido ya en el sector del barrio central la vez anterior, porque los protagonistas habrían sido los mismos, digamos. Bueno, así es que esto... ¿A qué hecho se refiere del barrio central? Al hecho que ocurrió allí en Benito Pérez y Carmen Funes. Ortiz. Ortiz, perdón, Pérez, Pérez, Pérez. Benito Pérez y Ortiz, sí, efectivamente, discúlpeme. Allí, ahí frente al domicilio de García. Benito Pérez y Funes. Benito Ortiz y Funes. Allí frente al domicilio de García. Claro. Así es que, bueno, entendemos que esta situación ahora se prolongó y nos da la pauta de que verdaderamente es una cuestión que los enfrenta a ellos nada más. ¿Hubo algún vehículo dañado o alcanzado por los disparos? Sí, hubo un vehículo que estaba estacionado allí en la cercanía, que fue alcanzado por uno de los disparos. De todas maneras, no lo pudimos corroborar porque el dueño del automóvil se habría retirado inmediatamente del sector. Bueno, como les comenté, la situación ya fue formalizada, interviene la fiscalía local. No hubo demorados, no hubo detenidos, no hubo secuestros, pero sí las personas estarían identificadas, digamos, los autores o por lo menos quienes habrían participado de este incidente. Bueno, ya el día jueves, alrededor de las 21.42 aproximadamente, se toma conocimiento que en el local comercial Multiventas Suriel, ubicado en calle Martinelli, avenida Primero de Mayo de Plaza Huíncul, se produjo un hecho en el cual dos sujetos jóvenes ingresaron al mismo, portando cuchillo, un cuchillo de dimensiones importante, con lo cual amenazaron a la propietaria que se encontraba con su hijo. La señora, bueno, intenta en alguna medida resistirse arrojándole una caja. No obstante ello, estas personas igual alcanza, uno de ellos alcanza la caja registradora y se alza con la suma de aproximadamente 800 pesos. Bueno, con las características que aportó esta señora al personal policial, en forma inmediata, agente de la cuadrícula del Área 1 y personal de la división de investigaciones comenzaron a hacer un rastrillaje hasta que lograron dar con tres sujetos que respondían más o menos a las características físicas aportadas, como así también algunas de las vestimentas mencionadas por las víctimas. Se procede a la demora de los mismos, se los traslada a la comisaría sexta y también se hace un rastrillaje ahí en las cercanías de donde fueron aprendidos, a unos 40 o 50 metros. Se detecta la presencia de dos armas blancas, dos cuchillos de importante dimensión, tipo carnicero, uno mango blanco y el otro con mango de madera marrón. Así es que, bueno, posteriormente verificando la filmación que tenía el comercio, se pudo establecer que uno de los cuchillos, el del mango blanco, correspondía más o menos a las características que se podía verificar en las imágenes. Así que, con lo cual, bueno, quedaron demorados, fueron identificados, están sujetos al proceso, se les dio intervención a la Fiscalía Local y en horas de la mañana iban a ser notificados de la causa e iban a continuar en libertad. Estos sujetos son tres jóvenes de 18, 19 y 21 años. Todos se domicilian ahí en la cercanía, tanto en el barrio central como en el barrio Otaño. ¿Son conocidos del ambiente? Sí, ya son conocidos y han, en otras oportunidades, participado en hechos por los cuales se les han secuestrado elementos, efectivamente. Así que podemos decir que son gente que ya tienen alguna medida, algún antecedente en este sentido. Otro de los hechos que les iba a comentar fue, ocurrió ayer también, alrededor de las 23.30, en circunstancias que una persona se dirige al cajero del Banco Provincia, que está allí en la avenida San Martín, en Plaza Huíncul también, donde hace una extracción de dinero. Aparentemente lo estaban observando dos sujetos que se encontraban en la cercanía, en una motocicleta tipo 110 centímetros cúbicos, color azul, quienes luego que él sale, se desplaza hasta la altura más o menos del municipio, en calle Manuel Moreno, donde lo interceptan, y uno de ellos, exhibiéndole un arma de fuego, le exige la entrega del dinero, sin saber qué suma había retirado. Así es que esta persona hace entrega del dinero, y bueno, los sujetos estos fuzgan. No pudo aportar mayores características, dado que estaban con capucha, estaban cubiertos, así que bueno, se inició una búsqueda, se formalizó el incidente, pero no pudimos dar con ellos.